Bueno chicos, seguimos con Final Fantasy 3, he subido un nivel, he subido al nivel 22, he comprado unas cuantas ultra pociones y vamos para adentro. Para aquí adentro, vale? A ver... Caverna del... momento. Voy a... a guardar, vale? Voy a guardar que no había guardado, vale? Y bueno, bueno he guardado ya, cuando os lo he dicho. Y vamos a seguir para adentro, perdonen por esa intrusión. Y vamos a ver, caverna del fuego. Seguimos por la izquierda que hay cofre. Aire Antártico, muy bueno. Perfecto de hecho. Y bueno, seguimos. A ver, por la izquierda. No llevo la guía ahora mismo, la voy a poner porque no quiero equivocarme mucho. A ver, boom verde. Bueno, ya ahora utilizamos... Ahora voy a hacer un cambio en el equipo. Venga, vamos, por favor. Vale. Y vale, ya está. Vamos, anda. Rápido. Perfecto. Cargarse al otro, por favor. Venga, rápido. Perfecto. Vamos a ver que pasa. Voy a parar un momento, vale? Ahora vuelvo. Bueno chicos, seguimos. Iba por el camino contrario, vale? Hay que tirar para la derecha. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Otro ambiente Antártico. Y vámonos. Seguimos. Ah, combate aquí en media. Me cago en la nave. Bueno, estaba en el menú porque he sacado el bastón de hielo. Lo he desequipado a este. Lo he puesto de luz. Para que pueda hacer refia también hielo sin gastar PM. Vale? Y bueno, seguimos. Venga, vamos. 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 Venga. Rápido. Venga. No vale mucho, ¿no? Hostia, pero si es un flan. A los flan. Los ataques físicos no les deberían de afectar. Deberían. De no afectarles. Pero bueno. Venga. Vamos para abajo. Vamos con buen nivel, creo yo, vale? Para el sitio donde estamos, que es el nivel 22. Creo que vamos bien. Vamos. Seguimos hacia abajo. Ahí hay un cofre. Venga, vamos. Otra mantícola y ¿qué es lo de al lado? No. Mirmecoleón. Se llaman ahora. Y crocote. Pues vale. Vamos a atacar. Venga, vamos. Vamos. Perfecto. Nos ha cargado. Venga, muerto ya. Bien, perfecto. Gracias por hacerme caso. Venga. Toma, 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 toma. Y toma. Ahí va. Perfecto. Lunes. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Bueno. Eh, sable gélido. Ajá. Vamos a equiparla, ¿no? A ver si se puede. Por la salamandra, supongo, ¿no? Vamos a ver. Una cosa que yo no entiendo. La vaga flamígera. Flamígera supongo que viene de flama. Flama es fuego. Pero ¿por qué pone causa daño de elementos rayos? Flamígera. Es que no lo entiendo. Y la salamandra, vale, eso sí es lógico. Pero lo que no es lógico es lo otro. Bueno, pero bueno. Bueno, ahora quitaremos mucho más con este. Ya que los enemigos aquí son de elemento fuego. Con un sangre de hielo deberíamos de quitar más. Creo yo. Venga, seguimos por aquí. Hostias. Quitarse. Voy a mirar si es para arriba, para abajo o para la izquierda. Vale. Para arriba. A ver, un momento. Voy a curar, ¿vale? Voy a curar. Cúrate, cúrate. Perfecto. Y para abajo ahora cogemos otro cofre. Ah, y mierda, un combate. Venga. Seguimos. Hostia, se pierde bastante vida, ¿eh? Caminando para la lava. Diez por cada... Me parece que a veces pierde diez. Por cada vez que sale la pantallita esa. Como si me afectara, que hace el ruido ese. ¿Sabéis lo que me digo, no? Bueno. Vamos a terminar este combate rápido. Empezaré a cortar combates. Si aparecen iguales. Si empiezan a aparecer iguales. Cortaré combates. Voy a cortar. Voy a cortar los... Ahí vamos. Vamos. Perfecto. Vámonos. A ver qué pasa por aquí. 250 puntos de experiencia. Vamos a ver. Ultra poción. Vale. Cada vez que hace eso, nos quitan diez de vida, ¿eh? Así que cuidado. Eh. La escalera. ¡Mierda! ¡Joder! Otra vez el mismo combate. Corto. Bueno, seguimos. Ahí habéis visto el final del combate. O la escena donde aparecen... Lo que me dan. Y bueno, seguimos por el camino. Como este cofre. Garra letal. Vamos a ver. Las garras. ¿Qué es? ¿Para qué sirve la garras? Es que... Una garras letal. ¿Qué es? ¿Para el monje o qué? Pero si el monje lo que utiliza son las... Es... Va sin armas siempre. No lo quiero para nada. Prefiero ir sin armas. Que tengo ciento veinticuatro de ataques. Si os habéis fijado. Me cago en la mar. No es bestia. Ciento veintidós de ataques. ¡Animalito! Y este tiene veinticinco. ¡Animalito! ¡Qué bestia! Tiene el doble. Bueno. Seguimos para el camino de la hada. Cuidadín. Vale. Bueno, se corta el camino. Pero yo creo que esta piedra es muy evidente, ¿no? Bastante evidente, la verdad. Ahí todo rojo, todo muy rojo, muy rojo. Y ahí una piedra blanca. Eso que tiene que ver ahí. Coño. Bueno. Seguimos por aquí. A ver, voy a curarme. Casi a casi combates. Perfecto. A ver, ¿qué es esto? Seguimos. Se ha quitado la música. Uy, ha cambiado. Ah, la música del cristal. ¿Aquí está el cristal? Sí. Ahí está el cristal. Y busco con él, claro. Un momento que hay fallos. Ahí. Leo, vale. ¡Jua, jua, jua! Tengo el poder del fuego. Puedo sentirlo correr por mis venas. Pero no es suficiente. Debo acabar con vosotros para conseguir el verdadero poder. Del cristal del fuego. ¡Preparaos para morir! Hostias. No pienso tener que pegar al cabrón. Vale. Busco te ataca. Ya, ya lo veo. Pero si es... Un dragón. Salamander. Bueno. Voy a atacar con este. A ver cuánto le quito. Y si no, hago... Bastón de hielo, bastón de hielo, bastón de hielo, bastón de hielo. Bastón de hielo. Y voy a probar cuánto le quito con este. Toma, Okao. Y toma, Okao, también, para ti. Venga, bastón de hielo. Lo podemos ver un poquito. Ahí va. Ah, tampoco le quito tanto. Vamos a ver cuánto le quito a este con un ataque. ¡Hostias! Tiene 5700 de vida. Salamander. Bueno, mejor que nada es, ¿no? A ver cuánto le quito así. Así le quito más, así que... Seguimos atacando. Este que sigue siendo bastón de hielo. Esta va a hacer hielo más. Y este, ímpetu. Vamos a ver cuánto le quito ahora. Hielo más. A ver cuánto quita. Y vemos la animación. La animación. ¡Hostias! Buenísimo. Ahí va. 200 es de ante 4, ¿vale? Un ataque bueno de los tuyos, el uned. 500. Bueno, aquí está lo menos que antes, pero no pasa nada. El hombre del alto y la espada. Venga, perfecto. Vamos a ver, pero para que ataca para la izquierda. Ataca por un lado y le da al uned. Eso es el ataque con efecto. Bueno, curamos que hay que curar. Es menester que curaremos, pero bueno. Venga. Arca. Bien, perfecto. Arca. Ha estado ahí... Bien. Hostia, que poco culo. Bien. Resistimos. Aliento de fuego. Hostias. ¡Hostias! Hostias, que me ha matado el uned. ¡Hostias! ¿La que lo ha dado? ¿Cómo podía ser eso? Hostias. Bueno. Turno de cura, ¿vale? No es mal que compré la otra opción. A ver, cola de Fénix. A ver... Ultra poción. Vale, para Arca. Y ultra poción... Para Arca. Venga, vamos. La ultra poción la pondrá a tope la vida, más o menos. Porque tenemos 500 de vida de tope. Joder, Quillo. Cago en la mar. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, chicos! Bueno. Curate a ti mismo, Ingus. A ver... Ahora atacará Ingus. Se dejó cargar ahí. Atacará a Ingus. También. ¡Ay, cabrón! Hostias, que no salgo de esto, chicos. ¡Al carajo, chicos! No voy a salir de esto. No me veo saliendo de esto. ¡Ultra poción! ¡Hostias! ¡Qué fuerte! Bien, 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 bien. Madre mía. Vamos, vamos. Cola es Fénix. A Lunez. Y ultra poción. A Lunez. Hay que arriesgarse. A ver, bien, bien, bien. Al menos no ataca a Lunez. Al atacar primero ya no puede atacar a Lunez. Y bueno. Ahora que Lunez estará completamente curado. Curaremos a Ark. Y resucitaremos a Refia. ¡Hostia, que se me ha complicado el combate de una forma! Por no curar, que digo. Los cojones. Bueno. Tú resucitas a Refia, Lunez. Resucitas a Refia. Bueno, que resucita a Refia a Ark, que es más rápido. Y este que lance una ultra poción. Perdonen, que me la he pasado. Una ultra poción a Ark. ¿Vale? Este. ¿Dónde está? Una cola de Fénix a Refia. Y este. Una ultra poción a la misma Refia. Vamos a ver, cola de Fénix. A ver si no ataca a Refia, el cabrón este. Tenemos suerte en una ataca. Y que tampoco ataquemos bien ultra poción. Ah, vale. La de Lunez a Ark. ¿Vale? Venga, vamos. Me cago en la madre. Al carajo, Refia. A no ser que falle. Que no ha fallado. Que cola de la jequillo. Venga, vamos. Venga. Y la ultra poción esa la perdemos. Ah, no. Mira. Se la ha echado Lunez. Perfecto. Pues una ultra poción menos que echar ahora. ¿Vale? Echamos la ultra poción a Refia. Cola de Fénix. Y ultra poción a el mismo. Ingus. Así que. Ultra poción. Me cago en la madre. Ahora ha sido más rápido el Lunez. Y he perdido la ultra poción. Coraje, Quillo. Venga, vamos. Por favor. Que no nos mate. Bien. La ultra poción de Ingus. Para él mismo. Perfecto. A ver si no matan a Refia. Me cago en la madre. El cabrón este con aliento de fuego. De los cojones. Vaya tela, Quillo. Me va a matar. Venga, vamos. Por favor. Bueno. Venga. Ultra poción. Al mismo. Cola de Fénix. ¿Le van a dar por culo a Refia otra vez? No, Quillo. Es que si no se va a quedar muy atrás. Espérate. Le voy a atacar. Le voy a atacar. Estoy loco, pero le voy a atacar. Adiós, Ark. Hostias. Chicos, este combate está perdido. Lo siento mucho. Hostia, Quillo. Que se me ha complicado mucho. A ver si tengo cargas. Que no lo espero. No lo espero, perdón. Adiós. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Vaya fail, Quillo. Vaya fail, vaya fail. Joder. Joder, Quillo. Bueno, chicos. Volveré cuando llegue otra vez al Salamander. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, chicos. Ya estamos otra vez en la sala del cristal. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, ahora la clave. No he subido ningún nivel. Voy a curarme. Perdone. Se me ha olvidado completamente. Y bueno, la clave es utilizar ahora los vientos antárticos. Nada más. Que no lo había utilizado antes. No sé por qué. Se me ha olvidado. Así que vamos a ver cómo va ahora si utilizamos los vientos antárticos. Paso de leerlo otra vez, ¿vale? Los pilotones que pegan no son normales, Quillo. Es bueno el tío, ¿eh? Venga. Ahí vas a la mandril. Vamos a ver cómo se nos da ahora. Atacamos. Con este estamos curando todo el rato con un Omnicura. Bueno, voy a reservar los Omnicuras. Y voy a hacer cura normal. Hasta que estamos en problemas serios. Con este, hielo más. Y con este, hacemos los aires antárticos. Y después, empezamos a atacarle con ímpetu o con ataques normales, ¿vale? Vale. Nos tenemos que quitar 5.000 más. Vamos a ver si nos sale ahora. Venga, ataca. Bien, que se lo ataque con efecto. Y 78.000, ¿vale? Hielo más. Aquí tenemos bastante. 700 más. No hay el Antártico. A ver cuánto le quita. 600, ¿vale? Está bien. Y bueno, seguimos. Vamos a seguir con la... Espera, ¿se lo ha hecho a todo el grupo? No. Seguimos con la misma estrategia, ¿vale? Hasta que se nos agoten los... Hasta que se nos agoten los... El aire de Antárticos. Más o menos son... 600 por ataque. Entre 5.700. Serían... Hemos dicho. 600 entre 5.700. Serían más o menos 9 ataques. Vamos a hacer 3 turnos. ¿No? Más o menos. En el siguiente turno tendría que salir el último. Vamos a ver si es así. Vale. Otra vez. Igual. Vamos a ver si nos lo cargamos ahora por fin. Curamos. Vale. Bastante bien. Hielo más. Me lo llevas. Ahí está Antártico. Perfecto. Y ya debería de morir. Se le hace bien el ataque, claro. Sí, ya tendría que estar muerto. Bueno. Buenos cálculos de los míos, ¿eh? Bueno, pues ya está. Al carajo. Y no me ha hecho ni... Ni el ataque fuerte suyo. Perfecto. Venga, vamos. Al carajo, Gurko. Por fin. Has derrotado a Gurko. Has recuperado los cuernos de hielo. Bueno. Y ahora el cristal. Ese debe ser... Debe ser el cristal de fuego. Sí, no es. Guerreros de la luz. Os bendeciré con la luz de mis llamas eternas. Guardianes del equilibrio, debéis devolver la luz de la esperanza a este mundo. Vamos a ver. Ha sido bendecido con el poder del cristal del fuego. Vale. Vamos a ver. Y ahora, ¿por dónde salimos? Supuestamente detrás tiene que haber un teletransportador que nos lleve fuera. Sí, y lo hay. Pues perfecto. Nos vamos de aquí. Vale. Vale. A ver si. Vale, un momento. Vale, un momento. Vale, no han dado trabajos nuevos. Perdón por que haya estado así. ¿Veis? Ahí está otra vez el lag. Y bueno, tenemos el ranger. Que es arquero. Un arquero muy bueno. Erudito. Geomante. Y caballero. Eh, bueno. Eh. A lo mejor pongo a Refia como ranger, ¿vale? Porque. Por su dominio. Para que domine mejor el arco. Y. Bueno. Lo que hay que cambiar es a este. Si tenía un guerrero lo convertís en caballero. Isofacto. Y bueno. Y Erudito. También necesitaremos alguna. En algún que otro combate. Y así que. En algún contra el siguiente jefe. Me parece que. La guía dice que hace falta un erudito. Vale. Vamos. A la guarida de los enanos. Para. Devolver los cuernecitos. A ver si nos dejan entrar. Y saquear su sala de los tesoros. Vamos. A ver. Venga, hablamos. Gracias de nuevo. Tomad. Encontrereis más en el pueblo de Yisal. Has obtenido una llave mágica. En serio, ¿es lo que me va a dar? Las llaves mágicas pueden abrir cualquier cosa. Pero se rompen una vez que son usadas. Ya. Muy bien. Ahí ya están puestos los dos cuernos. Perfecto. Vamos a ver. ¿Puedo entrar o no? Nuestros tesoros son todos vuestros. Seguidme y admirad el paso de baile de los enanos. El paso de baile. Qué tonto. Tonto. Eres tonto. A ver. Vamos a ver. Pero no estaban aquí. Si yo he entrado aquí antes. Y no había nada. ¿Vale? A ver. ¿Qué hay aquí? Pero. Ah, vale. Estaba aquí la roca. Vale, vale, vale. Ahora me acuerdo. Chimitopo. O champitopo. No sé lo que he leído. Eh. Arco asesino. Ya tengo uno. Manoplas. No me sirven. Túnica de dudita. Vale. Eso sí. Aguja de oro otra vez. Vale. ¿Por qué no? Libro de fuego. No sé para qué. Gorro erudito. Armadura de caballero. Uh. Libro de hielo. Libro de luz. Pero. ¿Libro para qué? Cola de fénix. A lo mejor son las armas de los eruditos. Puede ser. Escudo heroico. Cola de fénix. Y. Verduras gizal. A ver. Espero que nuestro asesorado sea útil. Trulalá. Trulalá tu. A ver. ¿Por aquí hay algo más? A ver. Por ahí he visto. Un atuisgo de sala. A ver. A ver. A ver. A ver. No. No he visto nada. Pues. Estos son todos tesoros. Y me diréis. ¿Os parece? ¿Te parece poco? Bueno. No está mal. A ver. ¿Le puedo poner a este correo de hielo? No. 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 Hombre. No. ¿Y las manoplas para qué son entonces? A ver. Ordenar. A ver. Cham. Eh. Eh. Que me he equivocado. Perdón. Seguimos. Eh. Champitopo. Te transporta al grupo al aire libre. Ajá. Vale. A ver. Pero ¿esto para qué son? Libro de fuego, libro de hielo y libro de luz. Ah. Vale. Esto es para los eruditos. Como dije. ¿No? Uh-huh. Bueno. Ya veréis. Como lo hago. Porque me parece que no se pueden conservar los... No se pueden cambiar los comandos ni nada de eso. Y bueno. Manoplas. Ah vale. Es un... A ver si lo puedo poner a este. Es un accesorio. No. A este no. Yo me creía que era un arma para lunez. Para... Como el puño de bronce ese. Y bueno. Vamos a equipar a este, ¿no? Eh. ¿Sin armas? ¿Sin armas eres mejor que con armas? Ja. Ah, el H no se va por equipar. Mala suerte. Y... Salamandra, supongo. Sí. Pues nada. Pues si no se va por equipar. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Yelmob de hielo. Armadura de caballero. Y manoplas. Y vamos a seguir. Bueno. Vale. Aquí ya dice que el siguiente jefe va a ser... Va a servir. El traje de urinito y todo. Los libros esos. Vale. Bueno. Vale. Salimos ya. A ver qué hay que hacer ahora. Ah. Uy. Una escena. Uy. Se va tambaleando. Vale. Se ha caído. ¡Corred! Refio, como siempre. Guerreros de la luz. Tokul os necesita. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Nuestro pueblo. Ya no quedaba nada más que llevarse. Van a reducir Tokul a cenizas. Por favor. Tenéis que detenerlos. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Ain. Es capaz de cambiar su punto débil. Solo un erudito tiene el poder... Para descubrir sus engaños. ¡Aaah! ¡No! Perdón, es que hay una mosca por aquí dando vueltas. Vamos a ver que... Vamos a hablar con el grupo, que hace tiempo que no hablamos. Ah, no. No se puede. Perfecto. La verdad es que si no tenemos... Chico... Trulalá, gracias, guerreros de la luz. Si no tenemos algún acompañante, no podemos hacer escenas de grupos, ¿verdad? Trulalá, guerreros de la luz. ¿Habéis vuelto? Bueno. Bueno, chicos. Voy a dejarlo aquí ya por hoy. En la siguiente prueba... En la siguiente prueba. En la siguiente parte iremos a Tokul. Ya te la vas a buscar. Y veremos lo que pasa allí. Perdón por el fail de Salamander. Porque fue complicado. La verdad, la primera vez. No sabía cómo cargármelo. Pero la segunda... Y pensé, ah, pero si tengo aire antártico y es de Vilas Lielos. Vamos a hacerle aire antártico. Se me pasó por la cabeza. Y así nos lo hemos cargado fácil y rápidamente. Antes de que me hiciera la llamarada esa. Bueno. Chicos, espero que os esté gustando el juego. Y como lo comento. Y que sigáis viendo la guía, ¿vale? Como... Como un suscriptor. Un pedazo de suscriptor. Y bueno, os agradezco a todos los que estáis viendo en mis guías. Que me sigáis de cerca. Y que sepáis que todo esto no sería posible si mostráis. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!